Bueno, un partido durísimo en un campo complicado, en el final sumamos un punto, creo que está bien aquí hoy, en segunda parte sufrimos mucho, pero nada, sumamos, esto es muy importante y seguimos. Ah, claro, es más importante que sumamos siempre, hoy, bueno, un partido duro, fuerte, trabajado, portería cero, esto es también importante para nosotros y nada, ahora toca Villarreal y vamos con nuestra gente en el Mendy Sorosa a por todo. Como siempre, tío, es un empujón grande y muchas gracias a ellos y nada, espero que en el Mendy viene mucha gente.